Nuestro siguiente invitado es el candidato a la alcaldía de Quijón de Unión, Progreso y Democracia. Armando Fernández Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido Andacero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lleva uno a la campaña? Bueno, ya es como un parto. A ver si ya era el domingo y damos a luz. Para tratar de concentrar los mensajes que supongo uno lleva tiempo lanzando en poquitos días, ¿no? Efectivamente. Ahora ya toca sustanciar nuestros mensajes y dejar en manos de la ciudadanía el voto y la libertad y poner sobre la mesa aquello que nosotros pensamos que más nos caracteriza. Uno se siente un poco en segundo plano, lo digo por lo del rifirrafe de cruces de acusaciones a tres que nos está dejando esta campaña electoral. Sí, en Asturias vivimos y en España una especie de bipartidismo imperfecto, siempre con un tercer invitado. Y los demás partidos dan la impresión de que no existen. Se polariza mucho la campaña, yo creo, en eslóganes y tú más. Pero es una campaña con grandes déficits. De hecho, nosotros hemos planteado ir a debatir a cualquier lado, a cualquier sitio. Y, en fin, no se ha aceptado. Y, de hecho, los partidos grandes tampoco debaten. Estamos un poco en el ADC, en el desarrollo democrático. Sin embargo, le iba a decir que esta campaña puede ser especialmente importante para ustedes porque es muy posible, si hacemos caso a las encuestas publicadas, que se les abran algunas puertas en varias instituciones. Pues sí, yo creo que nosotros vamos a entrar en las instituciones asturianas, prácticamente en todos los sitios en donde nos presentamos. Y entonces creo que la situación va a ser completamente nueva porque los ciudadanos van a poder ver de una manera muy diferente hacer política. ¿En Gijón también habrá posibilidades de que lleguen o hay posibilidades de llegar a la alcaldía? Sí, sí, yo estoy seguro de que vamos a entrar en las instituciones y vamos a entrar con fuerza. Con unas ideas, decía yo antes, que les hemos escuchado a ustedes en varias ocasiones, pero que, bueno, han ido repartiéndonos en pinceladas. Hoy su actividad política en Gijón se centra especialmente en temas que tienen que ver con la educación y con la cultura, ¿verdad? Efectivamente, ese es uno de nuestros puntos fuertes. Realmente nosotros, que nacimos hace tres años en nuestro manifiesto fundacional, la importancia que tiene la cultura y la educación es central, porque además nosotros pensamos que es necesario un gran cambio en España, hacer España definitivamente una sociedad moderna desde un punto de vista democrático, y eso implica que la sociedad civil deje de estar en minoría de edad, asuma las riendas de su propio destino, y no que lo tengan los partidos y la partidocracia, que es un poco lo que ha sucedido hasta ahora. Para eso el crecimiento es fundamental, la educación, y la educación en España está hecha en los toros, sinceramente. Y además la educación moral, porque para nosotros, en fin, la educación no es solamente formación y preparación, que necesitamos mejorar mucho desde el punto de vista de adquirir un empleo, sino también educación en valores. Y lo dice un candidato político, profesor al mismo tiempo. Pues sí, efectivamente, profesor y profesor de filosofía, y creo que, en fin, toda la comunidad educativa somos muy conscientes que un modelo, el modelo inspirado en el sistema LOXE, está finiquitado, que necesitamos profundos cambios desde un punto de vista de la gestión de los centros educativos, hay que ir a una mayor autonomía de los centros desde un punto de vista pedagógico, financiero. Además, desgraciadamente, el caso Marea confirma muchas de las sospechas que teníamos desde hace mucho tiempo de que la gestión por parte de la consejería tenía deficiencias profundas, y necesitamos un gran cambio. Nosotros proponemos como punto central la devolución de las competencias al Estado, porque el Estado tiene que tener en su mano aquellos asuntos que son capitales, la hacienda pública, la seguridad ciudadana, y desde luego la educación es una de ellas. Independientemente de que luego la gestión se realice en las comunidades autónomas, pero las competencias tienen que ser del Estado. El caso Marea al que usted acaba de hacer referencia, también conocido por muchos como el caso Río Pedre, ¿cree que puede pasar factura al Partido Socialista en las elecciones del próximo domingo? Bueno, uno de los problemas que tenemos en España es que precisamente ha calado un discurso por el cual la corrupción se paga poco en las urnas, y eso de alguna manera es signo precisamente de la crisis que decía antes moral. Yo espero que los ciudadanos, no solamente en el caso Marea, sino en general, tengan un voto crítico y se den cuenta que el voto útil es el voto por cambios muy profundos en la sociedad y por salir de todas estas prácticas que nos están, si me permite la expresión, hundiendo en la miseria y desmoralizando profundamente. Si usted el viernes pasado hubiera tenido voto en el pleno que se celebró en el Ayuntamiento de Gijón, ¿hubiera aprobado una comisión de investigación para aclarar qué relación tiene el consistorio gijonés con las empresas implicadas en ese caso Río Pedre? Por supuesto, y también en el caso general de Asturias. Es que somos uno de los pocos países de Europa que no tiene una ley de transparencia. La transparencia es fundamental en un sistema democrático. Los ciudadanos, a golpe de clic, tendríamos que saber todo sobre los ayuntamientos, en fin, sobre aquellos casos que afecten directamente a la propia seguridad del ayuntamiento. Cuánta gente trabaja, cuánto cobra, cuáles son los contratos. Las nuevas tecnologías permiten perfectamente hacer eso y, al fin, hay muchos modelos. Se puede ver Canadá y se puede ver muchos países, Noruega, en donde el ERPF, la declaración del BFF, es pública. En fin, no hay excusa. Tenemos que avanzar, pero desde luego, desde el punto de vista del consistorio, para eso están ahí, precisamente para que se investigue. Lo que pasa es que tenemos un problema, y es que las corporaciones, tal como está diseñado ahora, los poderes de los partidos son omnímodos. Y por eso nosotros, por ejemplo, una de las propuestas que tenemos es la elección directa de alcalde. Esto implicaría cambios muy profundos, porque podría ser que el alcalde no tuviera mayoría en la corporación y, entonces, la propia corporación tendría que tener otras funciones. Y una de ellas sería la normativa, pero la otra sería la de control, precisamente, de las actividades del ayuntamiento. Control representando a los ciudadanos. Y esa capacidad ahora está muy oscurecida. De hecho, los plenos, cuando se ven los plenos del ayuntamiento de Gijón, es que son increíblemente aburridos. Es el mismo escenario desde hace 25 años. Volvamos a lo de la educación, que es el argumento de campaña hoy para ustedes. Hablaba hace un momento usted de la necesidad de educar en valores de una reforma en el sistema educativo español. Eso le tocará al gobierno central, al gobierno de nuestra nación. Pero en el caso de Gijón, desde el ayuntamiento sí se pueden hacer cosas. ¿Qué reclamaría usted rápidamente en educación si llegara al consistorio? Sí, por ejemplo, el tema del botrío. El tema del botrío y otro tipo de conductas, en fin, no recomendables que hay en la calle. Son un ejemplo perfecto de cómo el tema de los valores... En fin, estamos un poco perdidos. Hay que hacer ordenanzas claras. La gente, a partir de los 18 años, tiene que tener claro que la calle no es suya y que, además, el que la hace, de alguna manera la paga. En fin, tenemos un nivel de tolerancia muy grande con determinadas conductas que acaban infantilizando a la población. Nosotros, por ejemplo, somos un partido que no tenemos juventudes, pero empezamos que a partir de los 18 años, hasta los 85, hasta los 90, todo el mundo es igual. Hay una normativa, hay una ordenanza, para eso están los ayuntamientos, y, sobre todo, hay que hacerla cumplir. Porque uno de los problemas que tiene España, precisamente, símbolo de lo que decía antes de la crisis actual, es que hay mucha normativa que no se cumple. O sea, en España es increíble la cantidad de leyes que hay. Lo que pasa es que luego, en fin, no se cumplen. Pocas leyes, pocas ordenanzas y que se cumplan. Armando Fernández Bartolomé, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Onda Cero. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego, adiós. Hasta luego, a todos. Hasta luego, a todos.